IA, ha llegado el gran día. ¿Está todo listo? Sandra, estamos ready. Pues que empiece la fantasía. La inteligencia artificial no te quitará el trabajo, te lo quitará alguien que sepa utilizarla. Y eso es muy importante, como mínimo tenemos que estar al día y dejarnos fluir. Totalmente que estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial, pero el momento es nuestro, es la era de las superpersonas. La IA tiene la capacidad de acelerar nuestra forma de pensar y de alejar nuestros límites. Tenemos una oportunidad todos los que nos dedicamos al mundo de las personas de empezar a crear un ecosistema y un planteamiento completamente diferente a lo que hemos visto antes. Y se nos abren un montón de oportunidades para todavía aportar más valor en la figura de recursos humanos. Ahora entramos en una era fantástica en la cual la IA tendrá la capacidad y la velocidad. Nosotros tendremos la estrategia, llevaremos el timón, tomaremos las decisiones. No podemos dedicarnos al trabajo vomitado de ejercicios. Esto ya nos lo va a hacer la IA. No es porque sea mecánico, es porque nos va a analizar más rápido qué está pasando y podernos dedicar más con la IA a poder sacar este potencial que tenemos como personas y sociedad. IA ha salido todo según lo planeado, así que muchas gracias por tu ayuda. Y ahora ya para el beer time, pues nos dejas a los humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!